I feel like you're in Colombia and everything because I spent a lot of time in Buenos Aires and there I felt like you wouldn't even know you're in Argentina, but here it's brilliant and I like how there's so many different parts of Medellín that I haven't discovered yet and it's completely different to where I am now and I love the valley, it's beautiful, the mountains, really love it. Medellín, si sabes, es un proyecto que va más allá de un buen restaurante o un plato delicioso. Es un programa que ha cambiado la vida de muchas personas que trabajan en el sector gastronómico regional y que para los turistas y locales es una buena manera de descubrir la ciudad. Somos innovadores, somos Actitud Medellín. Los candidatos le responden a su ciudad. Medellín, Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico, Alonso Salazar, Juan Carlos Vélez. Elecciones Alcaldías 2015, Colombia Debate. No sé qué es, es de alguna compañera. No sé qué es, es de alguna compañera. Eres lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Te amo. No sé qué es, es de alguna compañera. Buenas tardes y bienvenidos a este especial de Telemedellín Elige Votar. Como lo hemos venido haciendo durante dos semanas en el espacio del Magazine Con Voz, hemos abierto espacio para los candidatos a las alcaldías de los municipios del Valle de la Urrá. Ayer tuvimos a cuatro de los cinco aspirantes a la alcaldía de Barbosa y hoy continuamos con Becho. Así es, Wilber. Estas transmisiones las pueden seguir a través de nuestra señal en vivo por www.telemedellín.tv. También puede participar con la etiqueta Elige Votar en nuestras redes sociales. Además, puede consultar toda la información relacionada con las elecciones regionales del próximo 25 de octubre en nuestro micrositio eligevotar.telemedellín.tv. También puede participar con el hashtag Elige Votar. Todos los candidatos fueron invitados por medio de correo electrónico y de manera personal y confirmados posteriormente. Hace algunos momentos se excusó de asistir el candidato postulado por el partido Alianza Bello Ciudad de Progreso, César Augusto Suárez Mira. Él nos envió una carta de la cual nos permitimos compartirles apartes. Dice el candidato Suárez que ante la forma como se han venido adelantando los debates en diferentes medios de comunicación donde han primado las agresiones, las calumnias y las infamias, él se abstiene de participar, se aparta de este espacio ofrecido por Telemedellín. Dice que con altura y respeto aspira al primer cargo administrativo de Bello y que de esa manera ha venido presentando sus propuestas a la ciudadanía. Bueno, comencemos entonces este programa de hoy con los candidatos a la alcaldía de Bello, a quienes les damos la bienvenida. Este programa se desarrollará de la siguiente manera. Tendremos cuatro temas. Primero, movilidad. Segundo, vivienda. Tercero, seguridad. Y por último, política. Por cada tema tendremos una pregunta y los candidatos en orden de tarjetón tendrán un minuto para responder. Al finalizar cada bloque de preguntas tendremos un tiempo para debate y las contrapreguntas entre los candidatos. El candidato que desee preguntarle a otro de los aspirantes tiene 30 segundos para formular su pregunta y quien deba responderla un minuto para hacerlo. Comencemos entonces este debate primero obviamente con la presentación de cada uno de los candidatos. Y vamos a iniciar esta presentación como aparecen tal cual en el tarjetón. Entonces el turno en primera instancia le corresponde al candidato Juan Manuel Múnera Vázquez del Partido Democrático, del Polo Democrático Alternativo. Tiene un minuto candidato para que se presente ante la audiencia y para que presente si se quiere parte del programa de gobierno. Bueno, buenas tardes, vellanitas. Soy Juan Manuel Múnera, barrio Nikia, gestor cultural, artista. Y bueno, aquí estamos como candidatos por el Polo Democrático porque creemos y estamos seguros que nosotros tenemos una alternativa para ustedes, vellanitas, en el campo nuestro de lo que es la parte política, administrativa, el municipio. Y aquí estamos con nuestras propuestas, nuestro eslogan, gobernemos juntos porque creemos es un gobierno participativo donde ustedes van a ser un gobierno público y nosotros vamos a ser ese gobierno institucional que juntos queremos gobernar a Bello. Por orden de tarjeta electoral le correspondería el turno al candidato César Augusto Suárez. Mira que les recuerdo ha declinado estar en este debate citado hoy por Telemedellín. En su defecto, en este momento, le corresponde el turno al doctor Óscar Andrés Pérez Muñoz, candidato del Centro Democrático. Candidato, tiene un minuto. Bueno, vellanitas, muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Andrés Pérez Muñoz. Estoy como candidato a la Alcaldía de Bello por el Centro Democrático. Soy administrador de empresas, especialista en gestión pública, especialista en alta gerencia, magíster en gobierno y magíster en administración. He querido postular de nuevo mi cargo de alcalde, siendo alcalde del año 2008 al año 2011. También fui concejal en el año 2004 al año 2007. He querido postular de nuevo mi nombre para retomar muchos de los proyectos que habíamos dejado en mi pasado gobierno y darle otra línea de desarrollo a nuestra ciudad. Una línea de desarrollo basada en los cinco principios del Centro Democrático. Seguridad democrática, cohesión social, confianza inversionista, que sea un Estado austero y descentralizado. Y ante todo el diálogo popular con nuestra ciudadanía, que nos garantiza la transparencia en la rendición de cuentas. Hemos gobernado con decencia y los invitamos a que nos acompañen. Bueno, ahora el turno. Gracias, candidato. El turno le toca o le corresponde mejor al candidato por el partido Alianza Verde, al doctor León Freddy Muñoz Lopera. Un saludo para todos los medellinenses, para todos los bellanitas, todos los que nos ven a esta hora, a los compañeros acá de la mesa de debate. Yo soy León Freddy Muñoz, candidato a la alcaldía por la Alianza Verde, una alianza de sectores ciudadanos, de apuestas, yo creo que diferentes matices, pero sobre todo de apuestas de ciudad. Hago parte del equipo de nuestro gobernador Sergio Fajardo, acompañando obviamente a Federico. Queremos hacer en Bello lo que ha hecho Fajardo. Yo creo que Fajardo cuando estuvo en Medellín nos enseñó cómo se gobierna. Hoy desde la gobernación de Antioquia nos está dando un ejemplo de cómo se gobierna. Y eso es lo que vamos a llegar a Bello. Yo creo que a ellos le ha hecho falta un buen gobierno. Un gobierno que sea incluyente, que sea participativo, que tenga en cuenta la ciudadanía en todas las apuestas. La seguridad, un eje principal nuestro. Las oportunidades, segundo eje fundamental nuestro. Y la educación, con estos tres ejes fundamentales vamos a transformar la ciudad. Bello hoy necesita un gobierno legal. Ya estamos cansados de 20 años de esa misma historia. Nos invitamos a que nos acompañen. Terminó su minuto, candidato. Continúa en este orden Diego Andrés Congote Montoya, candidato del partido Alianza Social Independiente. Candidato, tiene un minuto. Buenas tardes a Juan, a Oscar, a León y a todos los que hoy nos ven a través del programa de Telemedellín. Lógicamente a los bellanitas. Mi nombre es Diego Andrés Congote, candidato a la Alcaldía de Bello por la Alianza Social Independiente. Casado hace 20 años con mi esposa Marjorie, mis tres hijos William, Andrés y Juan Diego. Profesional del área de Derecho, especialista en alta gerencia y en Derecho Administrativo y candidato a maestría en Gobierno Público y Administración Pública. Decirles a los bellanitas que los seres humanos construimos una historia. La historia se construye con hechos. Venimos más de 18 meses trabajando por un bello afirmativo en las calles con coherencia. Así queremos gobernar. Agradecerle lógicamente la presencia a los candidatos porque esto demuestra una vez más que hay que darle la cara al municipio de Bello. No es en publicidad que se da la cara, se da la cara en los debates recorriendo por los hechos. Entonces, terminado el minuto, vamos paso al debate. Creo que es pertinente hablar un poco de la situación de Bello, por lo menos contextualizar el tema de Bello. Bello es considerado el undécimo municipio en el orden nacional, según datos del Gobierno Nacional. Cuenta con una población censada por lo menos hasta ahora de 421 mil 576 habitantes. El 52.9% son mujeres y el 47.1% hombres. De ese total, 97.8%, es decir, 412 mil 344 habitantes, viven en la zona urbana, lo que corresponde a, o mejor, en un área de 19 kilómetros cuadrados. Lo que da un registro de apenas .49 metros cuadrados por espacio público por habitante. Iniciamos el debate hablando de movilidad, la expansión demográfica, los procesos invasivos y la ubicación de Bello como ciudad tránsito, inclusive de materiales pesados, ha generado caos en la movilidad local. ¿Qué contempla su plan de gobierno para solucionar este caos, más allá de las grandes autopistas para las que hay poco espacio en el municipio de Bello, tan densamente poblado? Inicia esta ronda de respuestas el candidato del Polo Democrático, Juan Manuel Múnera Vázquez. Vázquez, candidato, tiene un minuto. Sí, bueno, nosotros hemos planteado siempre en nuestros debates y con la comunidad, a Bello hay que hacer una reestructuración en la parte de movilidad. O sea, Bello ya es una ciudad, ya no es ese pueblito, esa ciudad pequeña, sino que ya es muy grande. Y obviamente, pero esta movilidad tenemos que pensarla hacia el ser humano, hacia el peatón, hacia el habitante de Bello. Aquí se mira siempre la movilidad para beneficiar a unos pocos, pero no a beneficiar al ciudadano verdaderamente. Entonces, por eso nosotros hablamos de recuperar el espacio público del centro, hay que descongestionar toda esa parte céntrica de Bello. Hay que estimular el transporte público y obviamente hay un transporte alterno o alternativo como es la bicicleta, además porque eso sirve para la salud, para el medio ambiente. Y bueno, obviamente vamos a hacer todo ese trabajo de las periferias en la parte vial, pero algo muy organizado, que nos sentemos con las comunidades de verdad afectadas y que las mismas comunidades digan... Muchas gracias, termina el tiempo. Entonces, le corresponde ahora el turno para esta pregunta al candidato Óscar Andrés Pérez Muñoz del Partido Centro Democrático. El tema de la movilidad en nuestra ciudad tenemos que abordarlo desde varios frentes. Primero, hacer un acuerdo con el próximo alcalde metropolitano, lo hemos hecho ya con Juan Carlos Vélez, próximo alcalde de Medellín. Empezar la circunvalar occidental de nuestra ciudad. Seguro que no la vamos a terminar en los cuatro años porque es un megaproyecto, pero tenemos que empezar mínimamente a diseñarla en compañía del área metropolitana. Las ciclorrutas para nuestra ciudad. Bello necesita descontaminar, Bello necesita descongestionar y lo haremos a través de las ciclorrutas, donde empezaremos interviniendo la parrilla central. Vamos a organizar o hemos empezado a intervenir las estaciones, lo que es la estación Madera, la estación Bello, porque son estaciones que en las horas pico se están colapsando y tenemos que intervenir a través de un plan de movilidad. Y finalizamos con el tranvía. Es un proyecto de mediano y largo plazo, pero es un proyecto, un sistema integrado de transporte que hoy necesita la ciudad para descongestionar y mejorar la movilidad en Bello. Continúa el candidato León Freddy Muñoz del partido Alianza Verde en la respuesta a esta primera pregunta del componente de movilidad, candidato. A ver, Bello hay que repensarlo. Tenemos que sentar a repensarnos a Bello. Bello hoy es un caos total por las construcciones en altura, cómo está diseñada la ciudad. Rediseñemos la ciudad y vamos a ver unas obras importantes para poder descongestionar a Bello. Primero, la obra 2000. Conectamos la obra 2000 con Santana para darle salida a Bello. Continuamos con una obra metropolitana que es la que va desde la Universidad de Antioquia hasta Niquía. Eso permite descongestionar a Bello. Dejamos la otra que va del norte a sur. Vamos a trabajar como eje fundamental el metro, con tres troncales fundamentales que van a alimentar al metro. Cada una diseñada con vías, con peatonales y ciclorrutas, todo hacia el metro como eje articulador. En Bello tenemos dos empresas que han sido fenomenales. Esas empresas tienen que prestar el servicio. Llamémoslo MetroPlus. Medellín tiene MetroPlus, Itagüí tiene MetroPlus, todos los valles de Valle de Barra tiene MetroPlus. Bello tendrá el MetroPlus con el enlace articulador. Candidato, muchas gracias. Ahora el turno es para el doctor Diego Andrés Congote de el partido Alianza Social Independiente. Bello tiene que pensar en puertos secos para que el transporte pesado no ingrese ni al área metropolitana ni ingrese tampoco a la ciudad como tal. Bello tiene que pensar en los intercambios viales porque hay congestión interior. Los barrios hoy están colapsados también en horas pico. Bello tiene que pensar en MetroCable para París. Bello tiene que pensar en la movilidad de la Comuna 10 y Comuna 11 que hoy se está poblando y que no tiene acceso. Bello tiene que pensar en cambiar la pirámide, pensar primero en el peatón, después en las bicicletas, después en el transporte público y lógicamente terminar pensando en el transporte privado. Bello tiene que pensar también en que para que exista una buena movilidad debemos cumplir con los planes de ordenamiento territorial. Ser muy rigurosos con esa vigilancia y ese control que se le tiene que hacer a las curadurías. Ahí está el éxito de la movilidad en Bello. Terminamos estas respuestas a la primera pregunta del componente de movilidad. Avanzamos con la segunda pregunta. Aunque Bello tiene uno de los considerados mejor servicio de buses urbanos, administraciones anteriores han rechazado o por lo menos no viabilizado intervenciones como el proyecto metropolitano de MetroPlus, hoy línea de buses del Metro. En su administración, ¿cuáles serán los criterios para el desarrollo de sistemas de transporte masivo? Por ejemplo, el tipo tranvía tan prometido en Bello y en ese sentido, ¿qué papel jugarán las empresas locales de transporte? Arranca respondiendo en esta segunda pregunta del componente de movilidad el candidato Óscar Andrés Pérez. El sistema de transporte en Bello articulado al Metro debe ser una realidad. Bello no podía aplazarlo, por eso tiene que hacerse bajo un convenio definitivamente con el gobierno nacional. Bello tuvo un compes años pasados, un compes cercano a los 35 mil millones de pesos que no llegó a la ciudad. Hoy tenemos que hacerle la solicitud de nuevo al gobierno nacional para que esos recursos puedan llegar a nuestra ciudad y en definitiva poder tener el sistema articulado al Metro de mediana capacidad. ¿Qué papel van a jugar las empresas? Tienen que ser protagonistas. Las dos empresas de Bello han venido prestando un excelente servicio durante todo este tiempo. Estas empresas tienen que ser protagonistas, aliadas obviamente con la administración municipal, que ellos sigan prestando su servicio en este nuevo sistema y que hagan parte de la nueva empresa que debe crearse conjuntamente con el Estado. Muchas gracias, candidato. Ahora el turno le corresponde a León Freddy Muñoz Lopera, candidato del partido Alianza Verde. A ver, yo insistí mucho en este tema porque en el compes del 2005, diciembre del 2005, iban a entrar unos recursos, 35 mil millones, se iba a pignorar la sobretasa de la gasolina para poder hacer lo que había que hacer. Las troncales que van hacia el eje articulador del Metro, eso lo vamos a hacer. Tenemos las dos empresas, con esas empresas, ellos cambiaron todos los bucetones para generar un transporte liviano de mediana capacidad. Con esas dos empresas vamos a surtir el Metro, tres ejes fundamentales. Quebrada, La García, Franja Derecho, Aguas Bajando, la Comuna 4, Estación Bello y la Comuna 2 y 3, Estación Madera. Con ese eje articulador, más las ciclorrutas, más el peatón, incentivar la bicicleta del peatón, yo creo que solucionamos mucho esto. Aquí lo que hay que hacer es contar con nuestras empresas, contar con nuestros recursos y con ese eje articulador del Metro, con eso tenemos para desconectar a Bello. Eso se va a hacer en el Bello Legal. Corresponde el turno en respuesta al candidato de la Alianza Social Independiente, Diego Andrés Congote. Las propuestas de los gobernantes tienen que llegar a la comunidad, tienen que hacer propuestas concretas y no en un marco electoral. No estamos con el tranvía por ahora. Tenemos que repensar la movilidad de Bello y lógicamente hay que ser coherentes. Hay que pensar en una movilidad que sea multimodal. Pensar en aquel ciudadano que se transporta en bicicletas de la Comuna 1 o de la Comuna 6 o de la Comuna 5. Y cómo se va a articular en ese plan multimodal y que esa articulación con Metro Plus o con cualquier otro sistema integrado sea verdaderamente viable. Las propuestas tienen que ser trabajadas con los ciudadanos, con el Estado y lógicamente con los actores privados. Hay que ser coherentes en las propuestas. Tenemos de verdad que pensar en propuestas reales y concretas y hay que revisar el contrato que van a entregar del plan de movilidad que costó 3 mil millones de pesos y no lo han entregado todavía. Gracias, candidato. Termina esta ronda de preguntas, por lo menos de movilidad, el candidato del Polo Democrático, Juan Manuel Monero. Bueno, aquí es que sentarnos con la gente que sabe, porque no podemos decir que como candidatos no la sabemos todas. Aquí tenemos que sentarnos con estas personas que están interesadas y que tienen la claridad con respecto al tipo de transporte que necesitamos en Bello. Ahí nos tenemos que sentar con ustedes, comunidad, ustedes transportadores, porque estoy de acuerdo que en Bello tenemos dos empresas muy efectivas, muy eficientes de todo el área metropolitana. Entonces, ustedes son los que saben y nos sentaremos con ustedes, transportadores, ustedes comunidad, y vamos a sentarnos y vamos a hacer una planeación de verdad hacia Bello. Cómo va a ser la estructura de estos vehículos nuevos o si se necesita, qué se necesita para Bello. Uno ve desde la perspectiva, Bello también necesita transporte desde lo alto, porque miramos las calles de Bello. Entonces, ahí el metro cable va a ser muy importante, pero vamos a sentarnos y con ustedes, que saben de verdad qué es la necesidad. Ahí vamos a trabajar con ustedes, comunidad, y ustedes, empresarios del transporte. Bueno, terminamos esta ronda de preguntas de movilidad, no sin antes recordarles que esta transmisión la pueden ver a través de nuestra señal en vivo, a través de www.telemedellin.tv, puede participar opinando, mandando preguntas si lo quiere, o opinando sobre lo que dicen los candidatos a través de nuestro hashtag, numeral EligeVotar. Todo lo relacionado con este debate, con las elecciones regionales del próximo 25 de octubre, más los debates que van a venir durante el resto de la semana, la pueden consultar en nuestro micrositio, eligevotar.telemedellin.tv. Abrimos ahora un espacio para debate en ese componente de movilidad. Les recuerdo a los candidatos, quien desee formular una pregunta tiene 30 segundos, y a quien vaya dirigida un minuto para responder. ¿Candidatos, tienen alguna pregunta, contrapregunta, observación en ese punto? El candidato del Polo Democrático, Juan Manuel Múnera, quiere hacer una pregunta. Sí, Diego, hablaste de puertos secos. ¿Tenés claro dónde serían los puertos secos y también lo que acarrea estos puertos en las ciudades donde hay a nivel de la cultura, de muchas partes, que viene mucha gente de afuera? ¿Eso lo tenías previsto en tu programa de gobierno, en tu propuesta? Les decía ahora que hay que revisar primero el plan de movilidad que deben entregar. Los puertos secos es el llamado a que las ciudades se transformen también en el tema de movilidad para poder descongestionar el interior de cada ciudad. ¿Qué pasa en un puerto seco? Llega el transporte de alta carga y en el transporte interno hay otro tipo de vehículo que es el que se moviliza, Juan Manuel. Claro que lo tenemos más que pensado. Las ciudades se desarrollan a través de los puertos secos o de las zonas francas. Bello tiene que transformarse a través de ese desarrollo. Es muy importante porque inclusive ahora hablamos de movilidad en el tema también de la bicicleta. Hay que ser responsables con eso. No podemos hablar de la movilidad para los de las bicicletas si están en comunión con un transporte de alta carga. No podemos hablar de movilidad si hoy los motociclistas no respetan tampoco a las personas que están en bicicleta. Entonces ese puerto seco... Candidato, terminó su minuto. ¿Tiene alguno de los candidatos una pregunta para alguno de sus compañeros de mesa? Yo tengo una pregunta. Leo Freddy Muñoz del Partido de Alianza Verde tiene 30 segundos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Oscar Andrés. En los debates pasados propuso 40 kilómetros de ciclorrutas, 4 mil bicicletas gratis, el tranvía, un cable hacia Quitasol. Yo le quisiera preguntar ¿con qué recursos se van a hacer este tipo de cosas? Medellín lleva 12 años y tiene 43 kilómetros de ciclorrutas, tiene 1.500 bicicletas. ¿Con qué vamos a hacer eso en Bello? Porque creo que el costo es bastante grande y Bello va a quedar en situaciones lamentables financieras. Está bien, compañero Leo. Nosotros cuando estamos planteando un proyecto macro de movilidad, no lo estamos planteando para los cuatro años de gobierno. Creo que tenemos que pensar en un plan maestro, compañero Leo, y tiene razón, seguro los 40 kilómetros no alcanzaremos nosotros a desarrollarlo. El cable hacia el Quitasol, Leo, lo estamos planteando como un espacio turístico en el que se le va a ofrecer a un particular, a una concesión, que los privados pongan los recursos. Los recursos no deben ser sacados de la administración, más en las dificultades como va a quedar, como lo acabas de exponer. Lo mismo el tema de las bicicletas, Leo. Yo creo que nuestra ciudad viene desarrollándose paulatinamente con unas centralidades. Ya hay una nueva centralidad en Iquía, va a haber una nueva centralidad en torno a la Estación Bello, hay una nueva centralidad en el Parque Principal, hay otra nueva centralidad en la Comuna 2. Entonces, en la medida que nosotros vamos re-densificando esas zonas, la ciudad tiene que ir haciendo estas intervenciones. No vamos a alcanzar en los cuatro años, pero si hay un plan maestro... Gracias. Terminó el minuto. Vamos a hacer nosotros aquí en la mesa una pregunta a un candidato específico sobre el tema de movilidad. Esa pregunta va precisamente dirigida al candidato Óscar Andrés Pérez en su condición de exalcalde de Bello. Candidato, uno de los grandes problemas que enfrenta Bello hoy en tema de movilidad es el desorden y la incultura vial. ¿Usted qué propone para subsanar este problema, para ejercer un mejor control en Bello? No solamente en movilidad, también en zonas de parqueo, por ejemplo, y en ocupación de espacio público. Nosotros tenemos que meterle más control a la ciudad. Tiene que haber autoridad, tiene que haber disciplina. En materia de parqueo, nosotros debemos llegar a las zonas de establecimiento regulado o los parquímetros en algunos sectores. Debemos hacerlo. De otra forma, nosotros tenemos que empezar a culturizar a nuestra gente a través de campañas, ser muy insistentes con eso e intensificar los diferentes operativos de control en nuestra ciudad. Operativos con tránsito y operativos con policía, porque, infortunadamente, hoy es tanto el desorden en nuestra ciudad que ni respetan la autoridad vial como son los agentes de tránsito. Entonces, desde la cultura, desde la capacitación, nosotros vamos a mejorar los parqueos y es bueno generar también unos estímulos para que lleguen los empresarios privados a construir parqueaderos en nuestra ciudad, porque hoy nuestra ciudad tiene un déficit alto en materia de parqueo. Creo que con estímulos podemos nosotros empezar a subsanar. Gracias, candidato. Entonces, damos paso a nuestra segunda ronda de preguntas. Esta segunda ronda de preguntas tiene que ver con un tema muy importante en Bello, que es el tema de vivienda. Bello es el municipio del Valle de la Urra, tal vez, con mayor crecimiento poblacional y con un auge constructivo, privado y público. Incluso los cambios en el plan de ordenamiento territorial han propiciado la vivienda de estrato 4, 5 y 6, que no se veían en el pasado. Este crecimiento ha permitido incrementar los recaudos, por ejemplo, del impuesto predial, pero también hay claras advertencias sobre la sobrepoblación y el mayor déficit de espacio público y de equipamiento urbano de calidad, sobre todo en esta ciudad. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ante las deficiencias evidenciadas en el plan de ordenamiento territorial de Bello, su propuesta de campaña propone mecanismos de planificación que regulen y controlen mejor la actividad constructiva o mantendrá los parámetros actuales. Empieza en esta ronda de respuestas el candidato León Freddy Muñoz del Partido Alianza Verde. A ver, yo le he propuesto desde hace rato a que hay que parar esto y revisar. He insistido mucho. Bello hoy, Leano, hoy tiene más de 70 licencias. Vamos a esperar. En los cuatro años vamos a tener un millón de habitantes en los mismos 20 kilómetros cuadrados. Hoy tenemos .49 metros de espacio público por habitante, menos de medio metro. La media mundial habla de 15 metros. Esto tiene que cambiar. El peote del año 2009 dañó a Bello. Hoy tenemos que frenar todo eso y repensemos la ciudad, rediseñemos la ciudad, que sea una ciudad amigable con el medio ambiente, que tenga espacios públicos para la gente, que sea una ciudad más vivible, una ciudad más del futuro. Yo definitivamente voy a frenar estas licencias, voy a convocar a la ciudadanía, repensemos la ciudad y vamos a hacer unas construcciones más en el centro, donde la oferta institucional es más barata. No llevar a las laderas nuestras que nos estamos comiendo el pie de la montaña para así dañar y afectar el medio ambiente. Gracias, candidato León Frey. Les contamos a ustedes, candidatos, que hoy en este momento somos tendencia en Twitter con nuestra etiqueta Elige Votar. Por eso los invitamos de nuevo a que sigan nuestras transmisiones en nuestro sitio www.telemedellin.tv También a consultar toda la información sobre este debate y otros y todo lo relacionado con las elecciones regionales del próximo 25 de octubre en nuestro micro sitio EligeVotar.medellin.tv y obviamente a participar a través de nuestra etiqueta Elige Votar. En esta ronda de preguntas continúa el candidato Diego Andrés Congote del Partido de la Alza Social Independiente. Hay que entender el crecimiento de vivienda en el municipio de Bello como ese fenómeno, el área metropolitana que ha permitido la expansión. Lo preocupante y sabemos los vellanitas es cómo se ha hecho esa expansión, cómo las últimas administraciones han permitido de que la vivienda se haga de una forma desordenada porque hemos jugado con el plan de ordenamiento territorial hemos jugado con la norma básica, constructiva hemos también permitido de que actores irregulares e ilegales se apropien de terrenos Las administraciones no han actuado y eso es claro y lo saben los vellanitas Las administraciones tampoco han actuado con mano firme en el control eficiente de las curadurías. Esa va a ser una tarea a partir del primero de enero en mi administración municipal. Auditoría completa para las curadurías y el otorgamiento de la licencia. Gracias, candidato Diego Andrés. Ahora el turno le corresponde al candidato por el Partido Polo Democrático, Juan Manuel Monero. Por supuesto que hay que parar estas licencias, es que hay que organizarnos y tenemos una bitácora que es el POT, vellanitas, estudien el plan de ordenamiento territorial, sepan qué es, qué dice, es algo que es muy bonito, muy retórico, pero que en la práctica no se hace. Entonces tenemos que ceñirnos al POT y a partir de ahí empezar a hacer cosas en vello como dice el POT. Pero ustedes, vellanitas, son los que tienen que apropiarse. Planear es muy fácil, pero cómo ejecutarlo es lo otro. Entonces, claro, nos llaman a participar en una planeación, pero nosotros dejamos al gobernante allá solo y no lo acompañamos. Tenemos que acompañar a estos gobernantes en su planeación y ahí está el POT, lo dice muy claramente, qué es lo que hay para hacer en vello. Y de verdad que si cogemos el POT como está, seguro que vello va a ser muy distinto. Corresponde en ese momento el turno de responder al candidato Oscar Andrés Pérez. Candidato, un minuto. Bello es una ciudad emergente. Las ciudades emergentes son aquellas que les toca recibir las cargas cuando el crecimiento de la ciudad capital se frena. Eso es lo que está pasando hoy con Bello y que nos toca recibir además desde la conurbación un crecimiento. Indiscutiblemente hay que frenar este crecimiento hasta no sentarnos a plantear y a planear de nuevo nuestra ciudad. Algunos dicen, Bello es el polo de desarrollo del norte por el crecimiento demográfico, por el crecimiento urbanístico, pero un edificio por sí solo no trae desarrollo. Creo que hoy nosotros tenemos que articular el desarrollo a la diferente red de servicios, el desarrollo articulado a salud, desarrollo articulado a educación, desarrollo articulado a la movilidad, desarrollo articulado al espacio público. Y para eso nosotros estamos planteando la creación de unas inspecciones, de tres inspecciones más de control urbano, inspecciones que nos van a acompañar a ejercer ese control conjuntamente con las curadurías y direccionadas de planeación. Candidatos, para ajustarnos al tiempo de transmisión, vamos a obviar la segunda pregunta de ese componente y pasamos directamente al espacio de debate. Si alguno de ustedes tiene una inquietud que planteara uno de sus compañeros, recuerde que tiene 30 segundos para hacerlo y un minuto quien sea designado para responder. Bueno, pregunta entonces el candidato Diego Andrés Congote, del Partido Alianza Social Independiente. Mi pregunta es para el candidato León Freddy. Él lleva varios periodos como concejal, sabemos que son los concejales los encargados constitucionalmente, de velar y lógicamente de revisar las actuaciones administrativas, pero también en el tema de vivienda, ser reguladores de ese control. León Freddy, me preocupa, me preocupa lo que se ha hecho durante estas administraciones en el tema del plan de ordenamiento territorial. A ver, yo he denunciado muchas cosas, porque es que en Bello se ha diseñado una ciudad no para la gente, se ha diseñado una ciudad para los constructores y es preocupante. Y el peor te permitió todo ese tipo de desorden. Por ejemplo, se cambian de uso de suelos, el sector, por ejemplo, Diego, para mencionarte uno solo, todo el sitio del hospital mental, donde se afectó obviamente toda la, Piamonte, que es una reserva ambiental, se afectó la reserva ambiental de Niquía, que es producto precisamente del POT. Hoy las obligaciones urbanísticas no las están dando en compensación en terrenos físicos para espacios para la gente, sino que las dan en dinero. Entonces, yo creo que eso es lo que, de alguna manera, ha venido afectando todo eso. No hay espacios para la gente. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿cómo? De lo que hemos investigado, de todas esas construcciones que yo creo que son fraudulentas, vamos a revisarlas para poder generar espacios públicos. Tenemos un déficit grande de espacios públicos. En el Bello Legal tenemos que revisar todo esto y miremos a la gente. Candidato, ¿hay alguna otra pregunta de ustedes? El candidato Juan Manuel Mundial, del Polo Democrático. Sí, para candidatos, Juan Andrés. Candidato, usted ya fue alcalde. Nosotros como ciudadanos de Bello, en la eventualidad que usted sea nuevamente alcalde, ¿cuál es la confianza que nosotros podemos depositar en usted y que de verdad usted sea cumplido con lo que está prometiendo en el plan de gobierno? ¿Y qué garantías nos dan nosotros como ciudadanos vellanitas? Está bien, Juan. Nuestro primer gobierno fue un gobierno decente, fue un gobierno de cuentas claras, un gobierno de diálogo permanente con la gente. Nuestro proyecto de gobierno, la ejecución del plan de desarrollo, fue cercano al 95%. Creo que esa es una de las principales garantías de nuestra experiencia. Nos hemos preparado, además, para gobernar Juan. Hoy hay un proyecto coherente con las necesidades de nuestra ciudad, pero tenemos que entender, Juan, que también ese proyecto no alcanzamos a ejecutarlo en los cuatro años de gobierno. Nosotros tenemos que plantearnos una ciudad de mediano y de largo plazo. Hay algunas acciones puntuales que haremos, diseños, planeación, control y algunas obras de ejecución, pero lo que nosotros estamos planteando es de mediano o largo plazo y particularmente en lo que tiene que ver con este tema hay que revisar indiscutiblemente el plan de ordenamiento territorial, Juan. Bueno, muchas gracias, candidatos, por las respuestas de estos dos componentes. Ahora vamos a un corte importante de mensajes y regresamos con dos temas muy importantes para Bello, seguridad y el tema político. de todos elijo el gris. Elijo el aromático. Este 25 de octubre elige votar. Para mayor información sobre las elecciones visita eligevotar.telemedellin.tv Ayer madrugué y vi cuatro canastas en el piso entonces a mí llaméla aquí enseguida doña Olga llamé a Amparo a Yesenia se cayeron unas canastas hay que ir a arreglarlas y a mí mismo nos fuimos todas oiga sin hacer desayuno hacer la camita para acomodarlas cuando hacemos reuniones acá del edificio les he dicho que nos ayuden a cuidar la huerta y que si necesitan alguna cuita de la huerta con mucho gusto porque esa es la idea es para todos. Voces ciudadanas de la Universidad Pontificia Bolivariana la violencia en Medellín no se repite un proyecto liderado por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín ejecutado por la Corporación Región participa con tus respuestas en Facebook Twitter y en el Call Center 354-4591 Responde esta semana ¿Con qué acciones estaría dispuesto a comprometerse para construir la paz en Medellín? Los candidatos le responden a su ciudad Medellín Federico Gutiérrez Gabriel Jaime Rico Alonso Salazar Juan Carlos Vélez Elecciones Alcaldías 2015 Colombia Debate Esta semana en De Acuerdo La tercerización de los servicios de salud en el Hospital General de Medellín y Metro Salud no afectan su misión médica Esta es la conclusión a la que se llegó después del debate en el recinto de sesiones Mauricio Alviar Ramírez Rector de la Universidad de Antioquia demostró el gran impacto del alma mater en el bienestar de Medellín La encuesta Medellín como vamos por décimo año consecutivo arroja buenos resultados El Consejo de Medellín se destaca en favorabilidad y reconocimiento De acuerdo miércoles 14 de octubre a las 9.30 de la noche por Tele Medellín En octubre el mejor consejo es votar En Medellín Ciudad Segura conozca los avances de la estrategia integral de seguridad y convivencia con la que construimos juntos nuestra nueva Medellín Medellín Ciudad Segura un año al aire Medellín todos por la vida El renovado parque Las Chimeneas en Itagüí se ha convertido en un espacio para compartir y recrearse en familia Los chorros de agua los jardines y la gran plazoleta hacen parte de esa obra que transformó un terreno abandonado en espacio público de calidad Continuamos hoy con ese debate de los candidatos a la alcaldía de Bello en nuestra estrategia de cultura política Elige Votar Recuerden que esas transmisiones las pueden seguir a través de nuestra señal en vivo www.telemedellín.tv y también en nuestro micrositio EligeVotar telemedellín.tv Avanzamos hacia el tercer componente de preguntas en este debate con los candidatos a la alcaldía de Bello Así es, Wilber es un componente muy importante porque es el tema de seguridad creo que nadie es ajeno a esta situación en Bello y en el Valle de La Burrá pero Bello particularmente ha tenido digamos una particularidad en relación con este tema Estudios revelan señores candidatos que algo que favorece a que los grupos ilegales coopten a los jóvenes es precisamente la farta de oportunidad que estos no tienen especialmente en el tema educativo y en el tema laboral Entonces la pregunta es la siguiente ¿Qué estrategias específicas propone usted o su programa de gobierno para estimular la continuidad de los bachilleres en su formación técnica y profesional entendiendo que programas anteriores como Galileo desaparecieron y cuál es su propuesta para promover sobre todo el primer empleo Empieza entonces esta ronda de respuestas Wilber el candidato Diego Andrés Congote de la Alianza Social Independiente Candidato tiene un minuto Bueno el fenómeno de seguridad en el municipio de Bello es un fenómeno de falta de creibilidad y confianza en el quehacer político y porque no se ha abordado la seguridad de la familia desde el hogar desde ahí tiene que empezar la seguridad en el municipio de Bello nunca se ha trabajado ese factor que es tan importante pero en el tema de educación y de oportunidades laborales hay que decirle a los vellanitas que nosotros queremos mejorar las instituciones educativas existentes de allí tenemos que llevar las instituciones públicas o privadas universitarias para que estén en los barrios para que hoy la posibilidad de los habitantes del común que no tienen niquiera cómo pagar el transporte puedan tenerlo en las instituciones de nuestros barrios hay que decirles también que a través del desarrollo solidario en el cual tengo amplio conocimiento vamos a fortalecer el empleo en el municipio de Bello es por eso de que tenemos que integrar candidatos que tienen un minuto para su respuesta corresponde el turno a Juan Manuel Múnera del partido polo democrático alternativo bueno para nosotros como polo la seguridad es integral va mucho más allá que fuerza pública y donde nosotros tenemos que llegar a las comunidades con programas sociales educativos de salud de vivienda y obviamente ahí vemos a los jóvenes insertados en estos grupos delincuenciales porque no hay oportunidades eso es claro y todos lo sabemos pero también aquí hay un problema desde la parte de la familia la familia también tiene mucho que ver con respecto a estos jóvenes no tienen oportunidades no tienen afecto no tienen amor tenemos que trabajar mucho con la familia a partir de esto de recomponer ese núcleo familiar y estos jóvenes tienen que tener en cuenta que ellos son seres humanos que necesitan la atención del Estado y el Estado en este caso vamos a ser nosotros como institución y ustedes jóvenes tenemos que trabajar conjuntamente no tienen que esperar a que les llegue todo exijan reclámenle al gobernante gracias candidatos terminó el minuto que le corresponde para esta respuesta ahora el turno es para el candidato del centro democrático Oscar Andrés Pérez la seguridad democrática es nuestro primer principio y la entendemos desde dos frentes uno desde el preventivo y el otro desde la protección del Estado me voy a resumir en esta respuesta a la parte preventiva vuelve el proyecto Galileo de educación superior el proyecto Galileo generó gran impacto en nuestra ciudad oportunidades hoy vemos muchos de los jóvenes beneficiándose y que les ha cambiado su entorno además vamos a implementar la jornada única escolar en donde los jóvenes puedan tener un mejor fortalecimiento a sus talentos en la jornada ampliada en horas de la tarde para eso tendremos que empezar paulatina y gradualmente a seguir en la construcción de nuevos escenarios escenarios educativos y en materia de empleo estamos planteando el empleo desde el emprendimiento empleo a través de los estímulos para aquellas empresas que nos generen para los bachilleres o jóvenes sin experiencia adultos mayores de 40 y para las personas discapacitadas en esta ronda de respuestas avanza el candidato León Freddy Muñoz del partido Alianza Verde en el bello legal nosotros no vamos a ir a matar a ningún muchacho eso lo tenemos claro vamos a convocarlos a darle oportunidades sabemos que la corrupción le ha robado las esperanzas a nuestros vellanitas eso lo vamos a cortar de tajo y vamos a invertir cuando la plata no se pierde la plata rinde y esto lo vamos a hacer generando oportunidad los jóvenes hoy que están delinquiendo es porque les falta una oportunidad desde el bello legal vamos a generar oportunidades espacios para la cultura espacios recreativos espacios para las artes y vamos a hacer algo muy bonito que ya hemos venido trabajando con Sergio Fajardo con Federico Restrepo y es llevar el gran centro de educación superior a Bello con la Universidad de Antioquia en Bello en los antiguos talleres del ferrocarril Parque Artes y Oficios y allí los vamos a formar también en oficios para empezar a generar el primer empleo una política contundente del primer empleo nuestros jóvenes no pueden estar en las esquinas como caldo de cultivo para los grupos ilegales vamos a convocarlos al bello legal terminamos así esta primera ronda de respuestas en el componente de seguridad vamos a otro tema las autoridades confirman que en Bello operan dos de las más grandes bandas que deligen el Valle de la Urrá los llamados Chatas y Pacheli también los estudios sobre rentas criminales indican que precisamente en el norte del Valle de la Urrá y de Medellín se generan buena parte de las rentas de esos grupos ¿qué estrategias concretas desarrollaría desde su administración para acortarle los sistemas de financiación a esas bandas como son la extorsión y el microtráfico? Inicia el candidato Juan Manuel Monera nosotros hemos planteado que esto no es un problema solamente de Bello es del área metropolitana la región el país porque si hablamos de estas bandas estas bandas no solamente están en Bello están en toda mucha parte de la región y del país entonces esto es un problema nacional regional y metropolitano ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto porque no nos ganamos nada con nosotros hacer un trabajo en Bello pero esta gente sigue en otras regiones y en otros espacios ahí no podemos hacer nada nuestro trabajo tiene que ser conjuntamente y claro es darle esa confianza a la comunidad es volver la institución a las comunidades es copar nuevamente estos espacios institución la institucionalidad ha dejado las comunidades y entonces esto lleva a que otras personas otros sectores tomen el oficio que tiene que hacer nosotros como institución y tenemos que estar ahí acompañando a la comunidad estando con ustedes constantemente y seguramente Bello sería muy distinto pues muchas gracias candidato ahora el turno es para el candidato del Centro Democrático el doctor Oscar Andrés Pérez nosotros seguimos siendo muy insistentes en la parte de prevención si nosotros generamos prevención en nuestros jóvenes en esta generación que hoy está entre los 9, 10, 11 años y generamos actividades cultura, deporte recreación y el acompañamiento del padre evitamos que estos jóvenes lleguen a engrosar que lleguen a fortalecer las bandas criminales de otro lado entregarle las suficientes herramientas a la fuerza pública para que vuelva a hacer su trabajo para que lo pueda hacer oportunamente y se recupere la confianza en la institucionalidad herramientas como las cámaras de seguridad herramientas como que podamos tener una integración en nuestra ciudad acompañado del batallón Pedro Nelo Espina y con más pie de fuerza con nuestros con nuestros policías y herramientas ante todo en la investigación judicial yo creo que nosotros tenemos que generar más investigación judicial para que el delito en nuestra ciudad no quede impune Candidato León Freddy Muñoz A ver, yo soy muy insistente con la propuesta nuestra es inversión social aquí lo que hay que hacer es, viene un proceso de paz el posconflicto tiene que ser un proceso de reconciliación todos esos recursos que se han gastado en la guerra y que algunos pretenden continuar la guerra yo creo que en el proceso de paz vamos a llamar a la ciudadanía venga reconciliémonos venga vamos a pensarnos que es lo que queremos cada uno esto lo hacemos con inversión social inversión en los barrios oportunidades para los muchachos eso es lo que hay que hacer pero además tenemos que brindar confianza también y la confianza con nuestra fuerza pública pero una fuerza pública más amigable hemos denominado que hay que hacer algo y es de la seguridad un hecho metropolitano las ciudades están totalmente conurbadas los muchachos los combos son los mismos a lo ancho y largo de todo nuestro vallaurá por eso la fuerza pública tiene que ser una en todo el vallaurá para poder evitar que conten también algunos de la fuerza pública y así brindar confianza obviamente con cámaras para cuidar al ciudadano no para vigilar al ciudadano y otros mecanismos de tecnología muchas gracias muchas gracias debido al tiempo ahora el turno es para el candidato Diego Andrés Congote del partido Alianza Social Independiente construimos un programa de gobierno pensando en la familia pero la pregunta es muy puntual vamos a acabar directamente con las extorsiones y con las vacunas en el municipio de Bello no nos debe dar miedo hablar de ese tema no lo podemos disfrazar directamente hay que atacar las estructuras delincuenciales ojalá las administraciones y el de la silla vacía pudiera responder esta pregunta hiciera frente de lo que ha pasado durante las últimas administraciones y por qué han conectado con esos temas pero hay un tema que es claro absolutamente todos los vellanitas sabemos lo que pasa en los barrios sabemos qué sucede es más cuando estamos inclusive en el parque también hay vacunas y hay extorsiones pero nunca absolutamente se ha hecho nada para erradicarlo pero hay que pensar lógicamente en el ser humano en el respeto a los derechos humanos pero sí tenemos que visibilizar el problema y atacarlo de raíz no lo podemos disfrazar ni que siga siendo un paisaje en el municipio de Bello abrimos una ronda de debate en ese componente de seguridad si alguno de los candidatos tiene una inquietud para otro de sus compañeros tiene 30 segundos y un minuto para responder quien sea designado para ello entonces hace la primera pregunta el candidato del partido Alianza Social Independiente Diego Andrés Congote hay dos temas que me preocupan y la pregunta es para León Freddy primero en el tema de seguridad ¿cómo podemos nosotros esperar que un candidato de la continuidad hoy hace poco en un debate en el consejo un exconsejal denunció unas amenazas debido a León Freddy yo quiero que sea público y que se hable de ese tema y lo otro ¿cómo manejamos el AVIADATA? quisiera saber si los ciudadanos han autorizado para que estas cartas de la campaña de César Suárez lleguen a sus hogares son dos preguntas en una la primera sí efectivamente Diego por allá como a mediados de julio un candidato que incluso renunció el compañero Francisco Vélez se fue de ese partido y se fue con amenazas incluso está grabado la grabación está el señor Oscar Suárez mira lo amenazó dijo él ahí en público está en la grabación del consejo esto no se puede ocultar incluso ahí salió una frase muy fea además que lo denominaron el mocha cabezas que hasta le iba a mochar la cabeza porque se iba a ir para otra organización política a mí esto me parece delicado y con esta carta que creo que es otra de las preguntas pues a mí me llegó una carta de esas Diego y me parece feo lo que están haciendo porque está llegando directamente a los jóvenes que están terminando 11 la pregunta más bien es para el candidato ausente quien le dio las direcciones de los muchachos de 11 como consiguió esa información que me parece supremamente delicado que esté infiltrando cosas que son íntimas para mandar este tipo de cartas muchas gracias candidato hay alguna otra pregunta sobre este tema bueno entonces pasamos Wilber al próximo tema que es el tema de asuntos políticos relacionados con esta campaña electoral claro vamos con la primera pregunta uno de los temas más debatidos por los candidatos a la alcaldía de Bello son las adhesiones políticas de dirigentes muy reconocidos de esa localidad algunos condenados incluso por parapolítica aunque no es ilegal considera ético cada uno de los aspirantes que se den y se admitan este tipo de alianzas cuando todos los aspirantes han promulgado la transparencia de sus campañas inicia contestando el candidato Oscar Andrés Pérez del partido centro democrático yo creo que yo creo que nosotros tenemos que rodearnos de gente buena gente que le aporte al proyecto que le aporte a cada campaña y que puede aportarle directamente a la implementación del proyecto ya en ejecución en los cuatro años de gobierno particularmente en mis alianzas hay una de ellas que es Lucimelda Ochoa Borges quien fue candidata a la alcaldía de Bello hace cuatro años representando al partido liberal hace parte también de nuestras alianzas el doctor Armando Estrada el ex ministro también disidente podríamos decirlo con algo de disidencia en estos momentos del partido liberal este tipo de personas nos acompañan nos contribuyen ya queda libre albedrido de cada uno entonces su decisión de aceptar o no aceptar pero no lo consideramos ético que este tipo de personas que estén vinculadas en parapolítica hagan parte de este proyecto el turno entonces le corresponde al doctor León Freddy Muñoz de la alianza verde a ver la alianza que nosotros hemos hecho es con la ciudadanía nosotros convocamos la ciudadanía todas esas personas jóvenes que nunca han votado que hacen parte de esto organizaciones sociales y grupos organizados corporaciones culturales adultos mayores poblaciones LTVI organizaciones de grupos evangélicos tenemos una organización aquí pero es de ciudadanos y ciudadanas no hemos hecho acuerdos ni vamos a hacer acuerdos con personas al margen de la ley o cuestionadas yo más bien pensaría aquellos que lo han hecho es que la revista Semana lo identificó cómo se unieron esas campañas de César Suárez manejada por su hermano condenado por parapolítica y hoy le vienen manejando la campaña además otro montón de relaciones que vienen mencionando a lo largo y ancho de nuestro territorio en todos los medios yo creo que eso no le da creibilidad a la ciudadanía cuando hay unas alianzas de ese tipo con el único objetivo de seguir manejando los recursos públicos Candidato Diego Andrés Congote nuestra propuesta ha crecido y se ha construido desde hace más de 18 meses de cara a la comunidad un trabajo serio responsable bello afirmativo es credibilidad es confianza con hechos con una historia propia no se han realizado alianzas y la comunidad lo sabe la comunidad sabe que le estamos dando el frente a este proceso la comunidad sabe que nosotros venimos trabajando de una forma directa de una forma responsable y algo que durante mucho tiempo no se le ha entregado al ciudadano que respeto cuando uno se atreve a respetar al ciudadano va a recibir lo mismo como gobernante esa es la invitación la invitación es que a que bello ustedes bellanitas piensen como hemos sido gobernados durante estos 20 años y que de una vez por todas hoy hay una posibilidad hay una oportunidad nueva y diferente que se llama Diego Congote y voten por Diego Congote y no por el voto en blanco muchas gracias el turno es para el candidato Juan Manuel Modera cuando nosotros decidimos entrar en esta contienda política fue por eso dijimos en bello no hay con quien hacer alianzas y debemos ese respeto a ustedes bellanita y dijimos entonces vamos a hacer una apuesta como partido como polo democrático y aquí estamos aquí viene gente gente de todas partes gente que crea en una política distinta porque nosotros creemos que el polo democrático va a ser una política distinta va a ser un modelo político distinto como viene administrándose ya tanto tiempo en el municipio de Bello nosotros tenemos esa claridad y por eso estamos haciendo esta apuesta con ustedes bellanitas hay mucha gente que se acerca mucha gente que pide cosas distintas nosotros somos esos distintos que se están pidiendo hace tanto tiempo hace cuatro años más del 60% no votó en la segunda vuelta porque no creen en la institucionalidad en este momento nosotros queremos volver a crear esa confianza en ustedes bellanitas por eso estamos acá y la alianza es con ustedes con nadie más candidatos y televidentes por cuestión de tiempo odiamos la segunda pregunta de este componente de política pero si ustedes tienen en ese espacio para debate alguna inquietud recuerden tienen 30 segundos para formularla y dirigirla a uno de sus compañeros yo tengo una pregunta candidato León Freddy Muñoz pues si quieres hacer una pregunta al candidato ausente pues obviamente no viene por obvias razones no es capaz de responder por todo un montón de cosas oscuras que hacen parte de su campaña entre ellas yo quisiera que respondiera si sea por escrito porque el señor Oscar Suárez está manando la campaña el sábado estuvo una reunión en la plaza de mercados que además la cerraron se comprometió con unas cosas a razón de que dijo que representaba la administración y que también representaba la campaña de César Suárez yo creo que esto tiene que explicarlo a la ciudadanía esas cosas oscuras que vienen manejando la campaña como el candidato César Suárez está ausente del debate se excusó si alguno tiene otra pregunta dirigida a uno de los candidatos el candidato del centro democrático el doctor Oscar Andrés Pérez yo quiero hacer una pregunta también para para el candidato ausente candidato que no nos acompaña en los debates frente a la financiación de su campaña de dónde salen los recursos en el anterior debate plantea unos recursos cercanos a los 900 millones de pesos nosotros hemos tenido unas campañas muy austeras sería bueno que también se le dijera a la comunidad de dónde salen estos recursos bueno el doctor Juan Manuel Múnera también quería hacer una pregunta sí este es el candidato León Freddy que me acorchará el hombre Juancho hablas de la legalidad nosotros como ciudadanos vellanitas somos legales y no nos creen no estamos dentro de esa parte ilegal entonces tu campaña habla mucho de la bello legal pero me preocupa mucho de lo de lo de Fajardo decir mucho de lo de Fajardo cuando Fajardo no ha sido tan legal en Antioquia ¿ya? ¿sí? ¿es esta? sí aquella a ver yo creo que el tema de Fajardo es todo un montón de campañas sucias alrededor de él gobernó como alcalde fue el mejor alcalde del país hoy es gobernador de Antioquia los cuatro años como el mejor gobernador del país yo creo que esto dice mucho de las personas aquí lo que se está enfrentando es una campaña honesta transparente con Federico Restrepo contra unas maquinarias que vienen tejiendo lo más oscuro de la política entonces ahí donde se ha visibilizado Juan que vienen atacando es a Fajardo en ese sentido porque la gente lo ha identificado como una persona honesta transparente que los recursos públicos como dice nuestro partido son sagrados y esa manera lo ha manejado yo creo que esto es una campaña sucia porque cuando hizo el ingreso a la gobernación sacó el libro blanco donde denunció un montón de cosas de ahí vienen ese montón de denuncias la gente que con esa parte se ha dado cuenta como administra lo público Candidato estamos ya al límite del tiempo pero el aspirante Diego Congote nos había también levantado la mano para una pregunta Candidato tiene 30 segundos La pregunta es para el candidato ausente pero aprovechar lógicamente el mensaje para los ciudadanos la política como se hace se gobierna Bello tiene la posibilidad hoy de hacer un cambio una transformación en el municipio de Bello venían pidiendo una oportunidad nueva una oportunidad diferente una oportunidad que tenga una hoja vida limpia transparente y que definitivamente se pueda confiar depositen esa confianza y el día de mañana me juzgarán con hechos Muchas gracias Candidato entonces con la intervención del candidato Diego Andrés Congote terminamos este debate de hoy con los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello y los esperamos mañana a las 5 de la tarde con los candidatos a la alcaldía de Copacabana Feliz noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.